Sí, Anita, y a mí lo que se me hace raro, mija, es que esos pelados han conseguido plata así rapidito. Niña, esto te voy a decir una cosa, esos tipos están lavando plata, por eso es que esos pelados tienen plata, niña, porque la están lavando. Ah, es que esos pelados andan lavando plata, con razón, niña. Sí, mija. Bueno, pues, Anita, estamos hablando, mija, que vaya a ser el aseo, ¿viste? Ay, Dios mío, me tiene preocupado este poco deuda que tengo, padre, los restivos no han conseguido la plata y los pagadiarios no me quieren prestar. Dios mío, ¿cómo voy a hacer, señor Jesús? ¡Ayúdame, padre! Pobrecita, mi mamá, voy a ayudarla para que ella esté más tranquila. Bueno, ¿y dónde habré dejado los 50 mil pesos? ¿Lo recibo eso? Dios mío, si yo los tengo ahí en el cuarto, señor Jesús. ¡Ábrise, niña! ¡Ábrise, tú no habías! ¡Ay, esta porquería, ¿qué estás haciendo? Mami, te estoy lavando la plata para multiplicarte. ¡Péngate los 50 mil pesos! ¡Está haciendo fruta, Dios mío! ¡Ábrise, tú no habías!